Para atraer al turismo y ofrecer sus servicios, brujos del municipio de Catemaco anunciaron en el puerto de Veracruz las actividades que realizarán por el llamado primer viernes de marzo. Frank, quien se hace llamar maestro de las ciencias ocultas, afirmó que han tenido un incremento en la afluencia de ciudadanos en los últimos años. Esto se volvió ya más constante, obviamente fue creciendo más y más y ahorita se está reforzando más todo esto, entonces llega muchísima gente de muchos lados y obviamente el evento es mucho más y mucho más grande. Nos juntamos el día del cierre del evento, en el malecón, hacemos una caminata y ya después llegamos a la explanada donde se lleva a cabo el evento que se hace cultural. Destacó que los servicios que la gente que cree en lo esotérico solicita son variados, pero lo principal suelen ser las limpias. Por lo regular cuando se va a ese día de evento, van por limpias para descojarse, para abrir caminos para los trabajos y todo eso. Son gratuitas las limpias el día del evento. Ya de ahí en particular si es algún trabajo hacia la persona, es que van variando, va dependiendo qué tipo de trabajo quiera la persona. Frank dijo que entre las actividades más importantes que llevarán a cabo está una transmisión especial a las 10 de la noche para que los que no acudieron a Catemaco vean las labores que los brujos realizan. Abraham Nazar, RTV, más noticias.